Buenas tardes, llámame su nombre, por favor. Muchas gracias, Barreiro. Gracias. ¿Usted vino hoy de compras específicamente porque no estaban cobrando el IVU? No, yo vengo si tengo que venir, pero hoy era mucho mejor porque no cobraban el IVU, que eso está acabando a uno. ¿Y qué piensa de la extensión que hizo el gobernador a causa de la emergencia por la onda tropical? Bueno, yo creo que tiene que hacer lo que está haciendo y mucho más, porque hay demasiados desastres en este Puerto Rico. Pues muchas gracias. Soy la señora Dora Fontanes. ¿Usted vino hoy a compras específicamente por la extensión del IVU? No, fíjate, no, no viene por eso. Vino porque necesitaba comprar unas cosas para mi nieto. ¿Estaba al tanto de que no están cobrando el IVU hoy? Sí, lo estaba al tanto. Y he estado pendiente si tenía que comprar algún equipo grande, pero no lo necesito, la verdad que no lo necesito. ¿Has hecho alguna compra en el día de hoy? Sí, he hecho. ¿Y le han cobrado el IVU? No, no me lo han cobrado. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, ¿tu nombre? Edgar Ramos. ¿Viniste hoy específicamente a hacer compras porque no están cobrando el IVU? Bueno, este, de casualidad salí de compras, pero me di cuenta que no estaba el IVU y pues aproveché. Ah, ¿no estabas al tanto que habían eximido el IVU por mí? Sí, estaba el IVU eliminado, pero salí de compras por casualidad. ¿Y qué fue lo que compraste, se puede saber? Bueno, yo compré una batería, pero mi hermano acá compró Guitars Hero y aprovechó el especial del IVU. ¿Qué nombre, caballero? Edwin Ramos. Edwin, ¿estabas al tanto de que no estaban cobrando el IVU hoy? Sí, yo estaba al tanto. ¿Y saliste específicamente a las tiendas para buscar algo que necesitabas o era simple y sencillamente por...? Salí un momento a comprar algo y aproveché y seguí comprando otras cosas. Pues muchas gracias. Saludos, buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Rafael Díez Díandino. Rafael, usted es empleado del Departamento de Hacienda, ¿verdad? Ese es correcto. ¿Y está llevando hoy a cabo una inspección aquí en el Centro Comercial de San Patricio Plaza? Ese es correcto. Eh, hasta ahora. ¿Ha encontrado alguna tienda que haya estado cobrando el IVU el día de hoy? Hasta ahora todo está cumpliendo con la ley. ¿Más o menos cuántas tiendas han ido inspecciones? Alrededor de unas 30 tiendas ya. ¿Cuál sería la multa que se le daría a una tienda por estar cobrando el IVU? Bueno, según el reglamento, por recibo son 100 dólares. Pues muchas gracias.